El Centro para la Diversidad Sexual y de Género ofrece asesoría jurídica, laboral, psicológica, académica y brinda acompañamiento para la protección, atención y restitución de derechos a la comunidad LGBTI. Alexandra habla de su proceso y de los beneficios que ha recibido desde diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín. Desde muy joven me di cuenta que no era como los demás chicos, que mis sentimientos, gustos y deseos eran de mujer, pero tuve que comportarme como hombre. Mi nombre es Alexandra Herrera, una mujer transexual, me reconozco como activista y líder de la comunidad trans de Medellín, bueno de Colombia. Soy tecnóloga en gestión de talento humano. Soy tecnóloga en gestión de talento humano y trabajo acompañando un proyecto social de la administración pública de la alcaldía. Yo digo que las orientaciones sexuales y las identidades de género. se descubren, se visibilizan, se asumen y se visibilizan. Yo lo descubrí cuando tenía cuatro o cinco años, cuando empecé a ponerme la ropa de mis hermanitas en la casa. Bueno, por eso me gané un pellizco de mi mamá. Porque a mis hermanitas le contaron que, pues que yo me estaba poniendo la ropa de ellas. y lo asumí cuando tenía quince, dieciséis años que empecé por primera vez a salir a la calle vestida de mujer. y lo visibilicé ya sobre los cuarenta años, cuando tomé la decisión de salir del clóset, de mostrarme como yo era. Ya no aguanté más el encierro en mí misma. Se me estaba generando un cuadro depresivo con episodios de suicidio. Yo me quería morir. Pues que apoyo psicológico. Y bueno, el psicólogo me dijo, pues Alexandra tiene que tomar una decisión. O es, o es ahora. Usted verá si se quiere morir. Entonces, pues nada. Yo, pues además, me dijo, pues ya que más nada, mire los años que tienes. Y, y que, y pues es el momento de decidir. ¿No? Ya pensaste en tu familia, pensaste en tus hijos, pensaste en la sociedad. Es el momento de que empiezas a empezar a pensar en vos misma. Y bueno, pues, reflexionando un poco sobre el asunto, creo que llegó el momento y, y lo hice. Empecé a hacerlo. Pues, hacerlo públicamente. Porque yo desde muy, desde muy pequeña, desde muy joven, pues yo siempre he sido Alexandra. ¿No? Así fue. Es mi Un---- En Un---- Est Sí, yo creo que como te dije hay una aceptación y sí, ya es como dicen los pelados, es normal pero no hay una inclusión ni a nivel social ni a nivel institucional ni a nivel político no claro, es por aquello de los prejuicios, del estigma el estigma que se tiene que que todas las mujeres trans o somos putas o somos peluqueras no podemos ser otra cosa entonces, si somos putas, somos ladronas y si somos ladronas somos viciosas y todo eso entonces, hay un estigma frente a a las mujeres trans que es lo que no deja que que se incluyan no, no eso no deja incluir y lo que lo que se busca en este momento es que haya una inclusión ¿sí? que las mujeres trans se reconozcan como sujetos sociales derechos que somos yo por eso me nombro trans y me nombro no solamente trans me nombro trans sexual ¿sí? porque es que la única manera de reconocerme es nombrándome si yo no me nombro no existo si no existo nadie me reconoce si no se reconoce lo que no se reconoce no tiene nombre y lo que no tiene nombre pues no tiene identidad lo que no es y y por eso pues se pierde hasta la dignidad se pierde totalmente ¿no? entonces eso es lo que se quiere a particularmente yo es lo que lo que anhelo bueno sí hay una aceptación pero es importante que empezar a ver es que nosotras también necesitamos trabajar nosotras también necesitamos estudiar nosotras también necesitamos estar en otros espacios sociales y culturales ¿cierto? entonces la idea es 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 ir ir dando pasos hacia adelante hasta que se logre una inclusión en el proyecto en el que estoy se llama en plural lo que busca es eso promover la inclusión el reconocimiento y el empoderamiento de las personas trans en todos los espacios de la ciudad creo que eso ya es un avance a mí me ha gustado mucho participar en eso porque de alguna manera ya el proyecto por lo menos empezó a reconocer en Alexandra y en otras chicas trans que acompañan el proceso que existimos y que podemos hacer otras cosas independientemente de nuestra de nuestra condición y que nos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues la verdad es que ha sido muy complejo. Veinte años de experiencia laboral no me han servido para conseguir un trabajo digno y estable. ¿Como Alexandra? Como Alexandra, sí. Una vez decido visibilizarme, esa experiencia laboral se pierde, todas las puertas se cierran. ¿No? Yo hice una tecnología en gestión de talento humano y para conseguir la práctica fue supremamente difícil. Y fui a varias entrevistas. Bueno, no me iban a decir que me iban a sacar por Trump. No, nosotros la llamamos, porque le dicen a uno en una entrevista. Nosotros la llamamos y nunca llamaron. Bueno, asistí a más de ocho entrevistas en diferentes empresas privadas aquí en Medellín. No fue posible. Sí, creo que esa es la parte más difícil de la población trans. ¿No? Esa es la parte más difícil que las organizaciones no están preparadas para trabajar con personas trans. Entonces, sí. Eso es un poco difícil. Estoy ayudándole a hacer a un estudiante una transcripción de unas fichas bibliográficas como una base de datos de fichas bibliográficas, entonces estoy en eso, esa es una forma de cómo ayudarme económicamente. El proyecto es de la Secretaría de Inclusión Social y ellos se han propuesto ser coherentes con su discurso de inclusión. Y en el proyecto somos más o menos unos 50 profesionales y casi el 80-90% son de la población LGBTI. Bueno, yo creo que en el proyecto de la Secretaría de Inclusión Social y de la Secretaría de Inclusión Social conocimiento, definitivamente hay mucho desconocimiento frente al tema, no se tienen claros los conceptos y eso ha hecho que se sigan teniendo en cuenta los discursos doblemoralistas que se traen del pecado y de este asunto que finalmente no son. Pero claro, la gente no tiene claro el concepto, ni siquiera la academia lo tiene. Hasta ahora están empezando a hacer trabajos de investigación sobre eso y cátedras y todo eso, pero la gente no sabe qué son las orientaciones sexuales y las diversidades y las identidades de género. Para eso existe el Centro para la Diversidad Sexual y de Género. Sí, yo creo que una de las apuestas del proyecto en plural es precisamente esa, la de empezar a construir conocimiento frente al tema. Y el poco conocimiento que se tiene lo estamos compartiendo a través de los talleres de sensibilización, que es donde se le cuenta a la gente qué son las diversidades sexuales, qué son las orientaciones sexuales, qué es sexo, qué es sexualidad y finalmente los conceptos propiamente dichos, qué es ser gay, lesbiana, bisexuales, qué es ser trans, qué es ser transgeneralista, qué es ser travesti, transformista, transexual, que son conceptos totalmente distintos, que son conceptos totalmente distintos. Entonces lo que hace falta para entender y comprender un poco esa condición humana es tener conocimiento del tema. Creo que en esa tarea estamos, es parte de mi compromiso como activista, es sensibilizar frente al tema. Es hablar de eso, es nombrar, es nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Bueno, sin lugar a dudas, el centro para la diversidad, desde que lo abrieron, yo encontré ahí un punto de apoyo para construirme como Alexandra y de construirme como hombre, ¿no? Encontré un grupo de psicólogos, de abogados, encontré un grupo de apoyo, había un grupo de personas transgeneralistas que se llamaba Transity, igual yo formé parte de ese grupo, lo conformábamos como unas 10, 12 mujeres trans. Y entre todas nos ayudábamos y nos apoyábamos y aprendíamos una de la otra y a la vez que íbamos haciendo como ese trabajo de un pedagógico de hablar, de sensibilizar sobre el tema, de empezar a decir, necesitamos aprender a diferenciar los conceptos. Gracias. shiste vance 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 No, no, vamos a ser famosas. Ahora sí vas a encontrar un buen gato. Sí. Hola. ¿Qué más, mija? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Me demoré mucho. Casi que no llega, mija. Ay, mija, pero es que me tocó un tranco por allí, en la oriental, terrible. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? Gracias por saludarte. ¿Cómo te ha ido? Mucho calor, hermana. ¿Qué más? ¿Qué más, vieja? ¿Cómo te fue entonces? Bien, mija. Pues siempre mucho tajo y mucho calor, pero bueno. ¿Y usted qué, mija? Bien, vamos a ir siempre a la vuelta esa. Pero arreglémonos un poquito para que no nos vayan a ver por allá bien desarregladas. Dale que sí. ¿Y trajo la cosa? Sí, claro. Ah, es cierto que ya lo habías traído ayer. Sí, yo lo había traído ayer. Vamos entonces y se arregla un poquito. Yo también me arreglo un poquito y nos vamos. ¿Qué más? Bien, mija, siéntese ahí. La familia. Viste, ¿me vas a arreglar un poquito la capul? Sí, claro. Venga, mire. Vueltejese para acá mirándome a mí. Suéltase ahí. Ay, que me saca un ojo. No, bueno. Vueltejese para la universidad. Al centro viene estos días a pedir una cita con la psicóloga y me la dieron para el lunes. Ah, pero qué bueno. ¿Ahora no es que la vaya a dejar votar? No, yo sí voy a ir a la cita, claro. Yo necesito cumplir la cita. Danis hace días no la veo, pero sí la conozco. Sí, yo he salido con ella y todo por ahí a rumbear y eso, pero hace días que no. Ella estaba muy perdida. Venga, yo me retoco un poquito el... Y se peina así, ya se moldea usted como sea, como usted quiera, que ya la capulera quedó se pechaba. Ya, ya mía. Ah, claro, eso era lo que faltaba. Para nosotros las mujeres trans es difícil tener una relación estable, ¿sí? Porque yo tengo muchos amigos gays, pero obviamente no les gustan las mujeres. Y los heterosexuales, hay muchos heterosexuales que gustan de las mujeres trans, pero la cultura no está preparada para eso, ¿cierto? Es muy difícil ver a un hombre en la calle con una mujer tan agarrada a la mano o que diga, mire, esta es mi novia o esta es mi esposa. No, porque culturalmente no están preparada para eso. Y lo otro es que, sí, finalmente únicamente resultan buscándonos para, para el sexo, ¿no? Para un rato. Para el rato, sí. Claro. Tienes que maquillarse un poquito más a mí. Ajá. Quédate quiete. Yo me conocí con ella, fue tiempo atrás, por Facebook, hace mucho tiempo. Ella me volvió a contactar y me comentó del Centro de la Diversidad y entonces allá me ayudaron. Ella me llevó, fuimos a una reunión y allá me ayudaron para hacer lo de la cédula. Y ya con ese proyecto en plural, allá hice lo de la cédula, pues me cambié el nombre, los apellidos completos. Para mí fue muy fácil, pues no sé para otras chicas qué tan fácil o complicado sea, pero a mí sí me salió fácil el proceso. Se demoraron como un mes más o menos en entregarme en la cédula. Ella, ella le ha ayudado a muchas otras chicas trans. De hecho, yo cuando fui, yo no fui sola, yo llevé a otras dos amigas y ellas también les hicieron la vuelta y les ayudaron con los papeles. Inclusive nos ayudaron hasta con los pasajes y nos dieron la cédula muy fácil. Todo eso gracias al trabajo. Sí, gracias al trabajo de Alessandra. Y también ella nos ha ayudado en otras cosas, con las pruebas del VIH, con varias cositas. Con los condones. Con los condones, sí, también. ¿Tenés ahí condones para que me regales? Me quiero ir para donde un pollo ahora. Mire. Ay, Dios, te pague. Con todo esto... Ah, mija, y tengo que darle algunas de por ahí toda la calle. De verdad, para que no... Claro. Acá le puedo regalar algunas chicas de la calle también. Mire. Amiga, al principio no fue muy difícil para que empezaran a hacer lo de la cédula. Sí. Sí. Una vez que salió... Cuando salió el decreto en el 2015. Sí. Yo fui una de las personas que... de las primeras que me acerqué a hacer eso. Sí. La gente no sabía de eso. No. Ni en la registraduría, ni en la notaría. Nadie tenía una información precisa de eso. Sí. Yo me demoré casi dos años. Sí. Para hacer ese proceso. Sí. Desde que a mí me entregaron la cédula en el 2017. ¿Ya no tiene agua o sí? No, ya no tiene agua. Viento. Ay, sentémonos acá. Ay, mira. ¿Otra cosa? Sí. ¿A ti tengo...? ¿Tú has trabajado en un call center? Antémonos acá. Sí, yo he trabajado en un call center. ¿Por qué? Ay, mira. Venga, yo me siento primero. ¿Por qué? Mira, no. La invitación es que la población trans, especialmente las mujeres trans, se acerquen a la oferta de servicios que tiene la alcaldía de Medellín, especialmente la Secretaría de Inclusión, a través del Parque de la Vida, a través del Centro para la Diversidad Sexual y de Género. Creo que son oportunidades que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Y que están ahí, que se plantearon para nosotras, para el servicio de las mujeres trans. Pues ya las personas que nos ven, que siempre están ahí pendientes de nosotras, que al menos sean más prudentes a la hora de hablar, a la hora de referirse a nosotras, no nos traten como un señor, sino como una señora, que no nos hagan bullying en la calle, y entre nosotras mismas también a respetarnos mucho, entre nosotras mismas también. Sí es importante que nos apropiemos del Centro para la Diversidad y de los programas que desde las diferentes secretarías se están promoviendo para el bienestar de las mujeres trans. Según la Secretaría de Inclusión, la Alcaldía de Medellín ha realizado 722 asesorías jurídicas, laborales y psicosociales a esta comunidad. Para comunicarse al Centro para la Diversidad Sexual, el teléfono de atención es 385 5555 extensión 8479.